Yo creo que agradecerle el espacio que nos brinda para poder transmitir a través de internet la lente de las cosas, el portal que yo represento. El periodismo de Guerrero que a nivel mundial nos dio la oportunidad de ir a su mil de casas en un periodismo de Guerrero. Compartir el pan y la mesa. El día de hoy señor ya vemos que están a punto ya de autorizar el presupuesto, vemos que está trabajando en su distrito, que nos puede hablar de su trabajo. Pues seguimos trabajando ahorita pues aquí en el congreso, podemos seguir primero nuestras responsabilidades. Yo creo que tenemos que sacar bien el presupuesto, ya se ha discutido, se ha analizado y por ahorita hay dos o tres puntos que todavía se siguen discutiendo. Bueno, estamos en eso, porque más tarde ya estaremos aprobando el presupuesto. Ahora un receso, ¿no? Sí, un receso válido por dos o tres renglones ahí que quieren que se modifiquen, pero bueno, eso es lo bueno. Por eso es un cuerpo colegiado, si a alguien no le gusta algo o ve que puede ayudar a la ciudadanía modificando el presupuesto, nosotros estamos atentos para poder discutirlo. ¿Ese aumenta o se disminuye el apoyo al campo? Pues está manteniendo el margen de incremento lo normal, recordemos que el estado de Guerrero es un estado con pocos recursos, igual la federación no da más de lo que ha venido dando. Entonces sería falso estar promoviendo, diciendo que vamos a apoyar al campo con grandes cantidades en el presupuesto y eso. Tenemos que ser congruentes con la realidad de un estado pobre. Pobre. Así es, pues diputado en su distrito, ¿cómo está trabajando ya? Pues trabajando lo normal, yo no, desde iniciada la legislatura hemos venido trabajando de esa manera, no le veo nada extraordinario hoy. Seguimos con lo mismo, seguimos apoyando a la gente, entregando proyectos que últimamente se gestionaron y se entregaron. Estamos atendiendo a la gente en la casa de gestoría ahí en Chilapa. Pues el señor Paperismo de Guerrero, quisiera que nos mande por favor un mensaje a nivel mundial a Europa, Estados Unidos, Canadá, la gente que nos está viendo también fuera, no solamente televisión. ¿Qué mensaje les mandaría a ustedes por este fin de año y algo que se nos haya pasado a tomar en cuenta? Yo le mando el mensaje a todos, pero por supuesto primero a mis amigos de aquí del estado de Guerrero, a mi distrito, a México, pero sobre todo a mi municipio, Chilapa de Álvarez Guerrero. Pues que estas fiestas sean para bien, sean un momento de reconciliación, un momento de convivir con la familia y que este año 2012 nuestros deseos, el deseo de todos nosotros, pues se hagan realidad. Pues señor, muchísimas gracias por su nombre y cargo, por favor. Esteban García García, diputado de Albaichico, distrito. Gracias, señor.